Apple Bloom, creo que depende de ti. ¿De mí? Bueno, los dos lugares tienen cosas muy buenas. Ahora entiendo por qué te es difícil decidir. Estás en dos lugares, solo en uno vivirás. Entre una cima y la marea estás. Qué bueno que las Cutie Mark Crusaders aquí están. Para ayudarte a que decidas ya. Escuchas, quédate aquí en Harmonizing Heights. Tu hogar por siempre aquí estará. Y todo el color que hay en las montañas. Veintitrés tonos que solo aquí verás no hay. Nada igual para comparar. Sería injusto, no importa ya. Si eres potro o tienes alertas en el mar, tú eres de este lugar. Pero por otro lado, conozco un lugar que es más emocionante y genial. Y además es tu estilo. ¡Vamos! Sabes bien de qué hablo. El mar es lo mejor, tienes que estar aquí. Bajo el mar donde está el verdadero hogar. Con amigos vas todo el día a nadar. Y también jugarás con la espuma y más. Navegar aquí en el mar. Y ver tortugas al nadar. Pues lo mejor está en el mar. Olvida todo y quédate. Quédate ya en Harmonizing Heights. Vive aquí en Secuestria. Nada es igual que Harmonizing Heights. Hay águilas reales. Te mil veces lo vale. Con garras grandiosas. Y maniobras geniales. Lluvia de estrellas. Hay una estrella de mar. Verde. Agua. Brillante. Salado. Secuestria. Harmonizing Heights. Secuestria. Harmonizing Heights. Basta. Detente ya. No me hables nunca, nunca más. Terramar, ¿a dónde vas? Si ustedes no pueden ponerse de acuerdo entre ustedes, ¿cómo se supone que tomaré mi decisión? Es inútil. No me vean. No. 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 No.